... Nos encontramos aquí en la calle Fraga, una calle emblemática entre Rivadavia, el límite con San Miguel y Miguel Cané. Estamos en presencia de un lugar que lamentablemente seguimos insistiendo, que de nada sirve que el municipio limpie. Si en este caso el municipio está con las máquinas limpiando nuevamente y van muchísimas veces este lugar, de nada sirve si hay vecinos inescrupulosos que arrojan residuos en este lugar. El olor es nauseabundo, hay animales muertos, hay desechos de comida, desechos de pañales descartables, una inmundicia verdadera y lamentablemente decíamos, de nada sirve que el municipio regularmente limpie y haga esta limpieza que están haciendo ahora con una retroexcavadora, con una moto niveladora, si los vecinos inescrupulosos decíamos, siguen arrojando basura en este lugar. Lamentablemente es una prédica que venimos haciendo desde hace años en nuestro informativo, tratar de concientizar a esta gente que en horas nocturnas vienen y arrojan basura. Acá hemos visto vehículos de alta gama que se paraban, que levantan su capot y sacan las bolsas de residuo y la arrojan en este lugar. Realmente decíamos que sin que la gente, sin que este porcentaje de vecinos, porque por suerte no son todos, es un mínimo porcentaje de vecinos, decíamos sin la concientización de ellos, esto no se puede solucionar. Lamentablemente, una situación que se da en esta calle, repetimos, que es la calle Fraga, entre Miguel Cané y Rivadavia, aquí en el distrito de José C. Paz. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Pablo, estoy acá a cargo en la parte de servicios públicos en la Secretaría de Obras. Y bueno, acá estamos, como ven, limpiando, haciendo el trabajo de juntar toda la mugre que hay al costado, que tiran. Esto se hace casi todas las semanas, este trabajo es semanal, a veces dos veces por semana, depende de los días o cómo viene cargada acá en los costados, los laterales de la calle. Tenemos que armar operativos, porque la verdad tiran desde coches hasta basura, animales, se encuentran de todo. Pablo, nosotros en los informes numerosos que hemos hecho, siempre decimos lo mismo, que el tema es concientizar a la gente, porque ustedes están, nosotros lo vemos, ahora lo estamos mostrando, limpiando regularmente, pero la gente sigue tirando. O sea, si no se concientiza la gente, y hay gente que vienen con vehículos, con buenos vehículos, o sea, que no son gente indigente ni nada, o que no entienden de la cosa. Sí, 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 no va por escala social o algo de eso, sino que vienen y tiran. No sé por qué será, si es por costumbre o qué, pero tratamos de hablar con los vecinos siempre. Hay mucha gente que sí, nos está ayudando, que se va concientizando y va mejorando su forma de lo que respecta a la basura, y nos está sirviendo, pero hay mucha que no. Y bueno, de a poco nosotros la única manera que tenemos por ahora es de contrarrestar eso, es tener los equipos preparados y trabajando bastante. Nosotros hoy estamos contando en el municipio que es lo que adquirió el intendente. Son 10 camiones volcadores que se encargan de montículos y basurales, 22 camiones Mercedes-Benz y ahora 10 máquinas volcadoras. Así que tenemos un montón de herramientas como para darle pelea a ese tema. Y bueno, acá estamos laburando. Hoy seguro vamos a estar trabajando y ya el lunes de vuelta vamos a estar en esta zona. Pero bueno, un tema del día a día.